RCR750.com, nuestra página web, arroba RCR750, en Twitter y Periscope, en nuestro canal YouTube, pueden no solamente vernos y escucharnos, sino también interactuar con nosotros en nuestro chat en vivo. Sus comentarios, si están identificados con su nombre y apellido, podrán ser leídos al aire. Neomar Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. No sé si nos escuchan perfectamente a esta hora. Gracias a la gente. Perfectamente fuerte y claro. Bueno, si no, de todas maneras, hacemos el chequeo con la gente que nos ve y nos sintoniza en vivo a esta hora de la tarde o de la noche, porque puede ser que esté en otra parte, en otras latitudes del mundo. Avísennos si tenemos algún percance con el audio, sobre todo el mío, para corregirlo sobre la marcha y no quedarme aquí con una grabadora. Estamos perfectos. Qué bien. Bueno, lo que no está perfecto es lo que está ocurriendo en el Perú, Daniel. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque ganó el comunista. No ha ganado todavía. Pero está peleando ahí Keiko. Keiko está... No ha terminado la elección. El juego no termina hasta que se acaba, decía Jogi Berra. Oye, pero que la elección del 2021 presidencial en Perú es... Lo que se esperaba que fuese. Sí, es como una novela de Vargas Llosa, una cosa así. Bueno, Vargas Llosa no es tan truculento. Pero una cosa que ni por... O sea, la diferencia por décimas, ni siquiera por un punto. Es una cosa cerradísima. Bueno, pero es normal en segunda vuelta. Claro, pero... Entonces, se esperaba que esto ocurriese. ¿Cuál es la elección tan cerrada en el ámbito peruano que tú recuerdas ahorita más recientemente? La de Ollantumala versus Alan García. ¿Cuando perdió Ollantumala, dices tú? Sí, la del 2006 fue por un punto. ¿Cuando perdió Ollantumala que ya... Claro, cuando perdió Ollantumala con Alan García fue como por uno o dos puntos, una cosa así. ¿Qué fue la vuelta al gobierno? Es que las segundas vueltas están... Sobre todo las segundas vueltas del Perú, porque escúchate algo que es importante aquí, ¿no? El... Que en realidad es el grave problema. Oye, de verdad, que lo de Perú es candela. Perú se da un fenómeno. Producto del sistema de segunda vuelta. Que es muy bueno, porque sea como sea, da una segunda oportunidad para reajustar las cosas. Y permite que el que gane pueda decir que por lo menos el 50% del electorado votó por él. Y se cuesta más uno. Lo que ocurre es que el Congreso se escoge en la primera vuelta. Lo que quiere decir que existe la tendencia sostenida a que el partido del que gane la presidencia no tenga la mayoría de las cámaras. Y eso le da cierto signo de inestabilidad al gobierno si no tiende a los consensos para gobernar. El problema, ¿cuál termina siendo? Termina ocurriendo lo siguiente. Hay gente que tiene en el Congreso peruano 40 años siendo parlamentario y todos los años a candidatos por un partido distinto. Hay gente que fue fujimorista, que fue aprista, que fue toledista, que después fue humanista. Una cosa increíble. Y te consigues además unos notables, en todo el sentido de la palabra, que parece que son parlamentarios, parlamentarios profesionales. Y siempre están normalmente asociados a candidaturas ganadoras. Uno de los más famosos, dos de los más famosos de ellos que yo recuerdo es Díaz Canseco. Del cual Aldito Mariátegui se burla diciéndole 0.5 Canseco porque no llega ni a 10 nunca en las elecciones. Oye, qué bueno es Aldo Mariátegui. Tremendo apodo 0.5 Canseco porque nunca llega a 10. Y la otra que ya no creo que ya está retirada o si vive aún, porque ya estaba muy mayor. Era Marta Hildenbrand. Marta Hildenbrand era catedrática de la lengua española. Era miembro de la Academia de la Lengua de Perú. Lengua española de Perú. La señora, bueno, esa era una que fue alanista y fue fujimorista. Una cosa impresionante. Entonces, ¿eso para dónde va? Bueno, que resulta ser que muchos presidentes, para lograr tener la mayoría a sus favores del Congreso, terminan haciendo pactos contra la natura. O terminan pactando con estos elementos que termina siendo un diputado solo, que se representa a sí mismo, que consiguió un número de votos y gracias al sistema electoral terminó ganando, ¿verdad? Y entonces terminan siendo víctimas de las tricuñuelas parlamentarias. Por eso fue que cayó el gobierno de Kuczynski. Porque el gobierno de Kuczynski tuvo que pactar con el fujimorismo, con aquel, con aquel, con lo que vino a ver. Todo el mundo le dio la espalda y se cayó. Se cayó el parlamento. Después que se cayó él, se cayó el que lo tumbó. Y después que se cayó el que lo tumbó, se cayó el que lo tumbó también. Eso fue una cosa impresionante. Una novela, una novela. ¿Qué debería haber en el Congreso peruano? Porque no es del todo malo que se escoja en la primera vuelta los parlamentarios. Tienen razón para que estén representados todos los que fueron candidatos presidenciales si tuvieron una votación importante. Es bueno para la democracia que tengan presencia parlamentaria. El problema es que no exista lo que sí existe en los Estados Unidos para conjurar eso. que son las elecciones de medio término. Con las elecciones de medio término, tú podrías permitir, si el presidente pasa dos años peleando con un Congreso que les esquivo, a los dos años habría unas elecciones de medio término, se renovaría la mitad del Congreso, y el presidente tiene la oportunidad de decir, mire, amigo mío, yo quiero aplicar este programa, ustedes votaron para que yo lo aplicara, y este parlamento no me deja. Tiene usted la oportunidad de darme una mayoría. Y eso sería lo que podría un poco equiparar el asunto. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, Neomar, que hay sociedades, yo lo acabo de poner en Twitter, sociedades que deciden suicidarse, y cuando fallan, deciden volverse a suicidarse hasta que lo logran. Mira, si de algo no se va a poder acusar a el candidato Castillo, si es que termina erigiéndose como presidente del Perú en esta elección, es de farsante, porque Pedro Castillo, a diferencia de lo que hicieron muchos candidatos de la izquierda, por mucho tiempo, y sobre todo después de que se instauró el foro de Sao Paulo, en América Latina, fundamentalmente de la mano de Lula y de Fidel Castro, a finales de los ochenta, es que no ha dicho mentiras. El señor Castillo, más allá de que el tipo está, pero se pasó cuatro pueblos, en el análisis de los problemas económicos del Perú, y todo lo demás. El señor Castillo ha hablado en términos francos de su voluntad de confiscar propiedad privada, en su voluntad de nacionalizar empresas, en su voluntad de entrometerse en la economía peruana, en la voluntad incluso de perseguir a personas que tienen, de alguna manera, tienen definiciones de género alternativas dentro del Perú, o sea, el tipo es súper homofóbico, súper homofóbico el tipo. No, el tipo no es homofóbico, el tipo es un animal del campo, pero bautizado, el tipo es una mula bautizada, porque una cosa es que es homofóbico. Ese camina porque ve a los demás que caminan. Ese camina porque ve a los demás caminando. Ojo, porque yo te digo una cosa, estamos en el mes del orgullo gay, yo he recibido todo tipo de ataques homofóbicos toda mi vida, y yo si algo entiendo bien son las razones del homofóbico, porque hay homofóbicos que tienen sus razones. Normalmente son razones de proyección, pero hay otros que son brutos hasta paseo homofóbico. Y tú le has escuchado los razonamientos, como él es un homofóbico tipo Evo Morales, que dijo que le iba a eliminar el consumo de pollo, porque eso ponían a los hombres pargos. Eso lo dijo Evo Morales. O sea, eso no es el homofóbico, eso es el bruto. Porque a toda esta, hay gente que, bueno, hay gente que, bueno, que no, 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 no comulga con algunas cosas a las que ellos llaman la agenda de la, de LGBT. Ajá, bueno, si están en sus derechos, también están en sus derechos, tienen sus poños, yo con eso no tengo problema. Pero caramba, salía de decir estupideces, salía de decir que un homosexual o una lesbiana son enfermos mentales, cuando la, la, las organizaciones que agrupan a los médicos especialistas en psiquiatría y a los psicólogos a nivel mundial, desde hace más de 30 años descartaron la homosexualidad como una enfermedad. Pero andar repitiendo esa estupidez, andar clamando a Dios, pero eres comunista, o sea, que, que te pasa. O sea, es una, es una cosa que tú dices, bueno, pero que este que anda diciendo que son contra las normas de Dios, pero si tú eres ateo, desgraciado, cállate. O sea, es una cosa que tú dices, bueno, estos tipos son los que son desprutos. Este tipo no es Kirchner, este tipo no es Correa, este tipo no es López Obrador. Bueno, no, López Obrador sí, pero López Obrador también venía más o menos con la misma idea. López Obrador decía todo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Pero no, no es un tipo como Chávez, no, que llegó con aquel cuento de que no, yo jamás voy a, no, no, Castillo es por la tapa de la barriga. O sea, Castillo ha dicho todo lo que va a hacer y aún así, Daniel, y aún así, y aquí es donde entra el tema de, bueno, de cómo los pueblos se suicidan, como dices tú, la sociedad peruana parece que le ha favorecido con los votos el día de ayer. Todavía no se sabe porque la cosa está por menos de un punto. Ese era el último reporte con el noventa y el noventa y el novento. pero el planteamiento de Omar es importante que por cierto dentro de unos minutos vamos a conversar con un corresponsal, mandamos un corresponsal a Perú. Obviamente, que es nuestro. Tenemos tanta plata que lo podemos hacer. Claro, claro, claro. Pero Jovel Álvarez se encuentra en Perú siendo testigo de esta elección y dentro de unos minutos lo vamos a tener reportando desde allá a ver qué se ve. Pero lo que reflejan los medios, por ejemplo, el Comercio de Lima, el Correo del Perú y Perú 21, es que las últimas esperanzas del comando de campaña de Keiko Fujimori apuntan, hacia el conteo final de las actas provenientes del voto en el extranjero. Que es allí donde ellos cifran la mayor parte de sus esperanzas. Yo no quiero ser pesimista, pero atención y voy con este dato. Esperanza inútil y fruto de desconsuelo. ¿Por qué me persigues en mi soledad? Decía la canción. Mire. La mayoría de los peruanos que están en el extranjero, sobre todo aquí en Europa, y lo digo con conocimiento de causa, son peruanos que salieron de su país a raíz de las crisis de los años 80. Es decir, del tema de la situación económica causada por el primer gobierno de Alan García, el tema de los ataques de senderos luminosos, y también muchos de ellos por el tema del fujimorismo, ya temprano a los 90. Entonces, esa gente normalmente no le gusta el fujimorismo. Esa gente dice, cualquier cosa menos el regreso de los fujimoris. Es lo que ellos piensan. He hablado con muchos, y eso es lo que opinan. Dicen, no, bueno, cualquier cosa menos fujimoris. Por eso, Daniel. Los fujimoris, los fujimoris tal y más cual. Por eso es que yo no quiero decir que ese voto, eso no es Venezuela. No, yo he visto por ahí uno, no, yo he visto unos resultados de algunos países. Tú ves como analizar 80 países, tú no sabes cómo va a votar 80 países, pero el caso es que yo he visto por ahí algunos donde, bueno, sí, Keiko está ganando sobradamente en países, por ejemplo, yo vi unos de Australia, Nueva Zelanda, esta cosa tan desperdigada por el mundo como eso, ¿no? Pero, por eso es que yo te decía, ahora es donde los números chiquitos cuentan, cuando la primera vuelta, que Keiko Fujimori era la peor candidata para ir a una segunda vuelta con Castillo, que hubiese sido mejor, pero claro, uno no es el autor del cuento, el cuento es tal y como existe, o sea, uno no va a modificar lo que está en la realidad. Pero desde el punto de vista del análisis básico, un candidato como alguno de estos dos que quedaron detrás de Keiko, digamos, cuando tú los metes a todos en la tabla, de los que son pro izquierda o pro derecha, para simplificar mucho, este no es el caso, yo no quiero simplificar demasiado, pero para que me entiendan, había dos candidatos de la derecha, por decirlo de algún modo, que eran absolutamente muchísimo más potables que Keiko Fujimori, y que tenían muchísima más posibilidad de ganar en segunda vuelta, no porque fuesen carismáticos, no porque fuesen grandes candidatos, sino simplemente porque no tenían el apellido de Fujimori, y porque no traían tras de sí ese hándicap que tú ahora dices con acertada visión, Daniel, que le pesa mucho a esa migración peruana que salió del país a finales de los 80, por lo que todos ya conocemos. Bueno, el problema es otro, que se está revelando aquí también, y es importante tenerlo en cuenta. Sea cual sea el resultado final, la votación ya deja un mapa perfectamente establecido de dónde están los votos de cada uno de los candidatos. El porcentaje, el voto de Castillo, está en el campo, está en los entornos rurales, y la votación de Keiko Fujimori está en los conos urbanos. Bueno, se puede ver claramente, o sea, usted lo ve y se ve claramente. Hay una discusión actual sobre un supuesto, bueno, a mí me entró un frío en la columna vertebral cuando vi unos análisis sobre el voto oculto en Lima. Yo dije, Dios mío, ya llegaron. Ya llegó Luis Vicente León y ya llegó John Magdaleno. Ya llegaron Luis Vicente León, John Magdaleno y Pusca a Lima a vender espejuelos. Dios mío, por favor, aléjalos San Alejo. Aléjalos San Alejo, por favor. Señores de Perú, prendan incienso para que alejen a esos falsarios y prostibularios. Eso es lo que viene. Entonces, bueno. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hubo gente en Lima que pudo haber votado mayoritariamente en algunos centros y tal. Bueno, pero entonces está lo otro, que son las acusaciones de fraude que han surgido con tipos del partido de Castillo que han atrapado con las manos en la masa con cajas llenas de votos. Ah, qué bello. Y situaciones, por supuesto, porque es que en el campo adentro puede ocurrir cualquier cosa. Tú y yo lo sabemos. Entonces, la situación es netamente cuando tú dices que esto parece una novela bargallosa, yo te digo que no. Esto parece en realidad con las ostensibles diferencias que en vida tuvieron ambos, que no terminaron siendo amigos y rompieron para siempre además. No, no. Esto parece García Márquez. Esto es una cosa. Esto es realismo mágico. Yo le decía una vez a una profesora mía que ella se reía por lo que yo le decía porque yo estaba hablando, estábamos hablando de García Márquez y entonces me decía no, ese es realismo mágico latinoamericano. Yo le dije, mire, si usted revisa bien la historia de América Latina, en realidad García Márquez no hacía realismo mágico, hacía crónica de la realidad porque las locuras que pasan en América Latina son de verdad de realismo mágico. Una cosa, una cosa que no se explicó, estoy porque ha sido toda la vida partidario de Sendero Luminoso, partidario de las vías violentas. Se presentó una elección después que el país se sacudió de encima el terror de Sendero Luminoso y la gente sale y vota por él. Una cosa, eso no se explica porque si algo hizo Sendero Luminoso fue fundamentalmente atacar a la gente en el entorno rural porque esos tipos son maoístas, esos tipos son partidarios de las grandes comunas y de someter a la gente al hambre para someterla. Caramba, entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está pasando en Perú? El gran fracaso de la educación, ¿vale? El gran fracaso de la educación, lo mismo que pasa en América Latina. Esos números no son cualquier cosa. O sea, evidentemente refleja la gente que votó escuchando al tipo y sabiendo lo que el tipo es y votó por él. Es una gente que de alguna manera siente cualquier cosa, no me importa, vamos a darnos, vamos a darle, vamos a matarnos. Para que acabe con todo esto le dé con la matarria. Bueno, mira, vámonos al corte y al regreso vamos a tener vía Zoom a Joven Álvarez que nos va a contar cómo está la cosa allá en Lima. Yo no sé si Joven Álvarez va a poder salir de allí, porque imagínate tú, ¿no? Vamos al corte y ya venimos con nuestro corresponsal en Lima, Joven Álvarez. Usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750 la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212 634-0982 o por el 412 569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo El Sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. pide tu cita en el 0212-945-5788 Bilab Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM. Bien, estimadas amigas, estimados amigos, tal cual como les habíamos indicado, tenemos directamente desde Lima a Jovel Álvarez, quien se ha tenido que poner el tapabocas doble porque si no, no lo dejan salir a la calle y por supuesto él también, como está en el invierno en Perú, se ha puesto la bufanda que le regaló autografía a Leopoldo López. Sí, me la dio ayer, me la vino a traer ayer al hotel Lilian Tintori. Entonces, si te la dio Lilian, quémala, porque Lilian tocó a Keiko Fujimori y la empagó. ¿Qué está pasando, Jovel? ¿Qué está pasando en Perú? Pues mira, lo que está pasando en Perú es que ha sido un sub y baja y la verdad es que ha sido un sub y baja en general porque aquí si una mitad está celebrando, la otra está triste o está furiosa. Entonces, ayer, cuando se hizo el primer flash electoral, se le daba una escasa victoria a la señora Fujimori. Sin embargo, en el segundo flash electoral, que son encuestas, no son conteos oficiales, son encuestas de Ipsos, se le da la ventaja a Castillo. Entonces, en ese momento yo salgo a la calle, me voy a la sede de Castillo a ver cómo está la cosa, que todo el mundo celebrando, diciendo que es el momento más importante para el antifujimorismo en el país, bueno, cosa que evidentemente habría sido cierta. Y entonces, el señor, a ver, justo cuando me estaba devolviendo a la casa, se revierte la tendencia y durante toda la madrugada se ha mantenido en favor de la señora Fujimori hasta que hace dos horas o tres, más o menos, el señor Castillo la pasó. Y es una tendencia ascendente. ¿Por qué ocurre esto? Porque los votos de Lima, Lima es una zona evidentemente a favor de la señora Fujimori, estaban siendo contabilizados, pero los de las regiones, no. Y para este punto, las regiones, o sea, hemos visto lugares en los que el señor Castillo ha arrasado con ochenta y dos por ciento de los votos. Entonces, esto hace que finalmente el estrés vaya reduciendo la ventaja de Fujimori y finalmente la sobrepasa. Para este punto, el señor Castillo le lleva cincuenta mil votos de ventaja a Keiko Fujimori. O él, se dice, ya va, ya va, Daniel, pero mira, ahí el punto interesante, el punto interesante es que dicen que Keiko está esperando que lleguen los votos del exterior porque la van a favorecer muchísimo. ¿Tú tienes idea de cuántos votos del exterior vienen y si hay posibilidad de tener esperanza en que eso revierta la tendencia a favor de Castillo? Mira, no es todo el exterior, o sea, ya se han contabilizado muchísimos países, ya faltan, según lo que estaba revisando ahora, faltan Estados Unidos, Venezuela, España, Italia y Francia, que serían los más importantes, pero ya Colombia, Guyana, Francesa, Argentina, Chile, todo eso ya se contabilizó, o sea, ya a como estamos hay un importante avance en la contabilización de los votos del extranjero, he escuchado, pero no te lo puedo confirmar que serían más de 300 mil votos los que faltan por entregar, evidentemente eso haría una diferencia en favor de la señora Fujimori, pero no te puedo garantizar nada porque no sé si ese 5% que falta es contundentemente hacia Castillo y mantiene su ventaja, entonces la verdad es que es muy difícil anticipar algo. y el ánimo el ánimo de no tanto de la gente sino lo que lo que bulle en los medios, lo que dicen los comandos, ¿cómo cómo cómo está la situación? ¿Hay incertidumbre o hay certeza? No, hay incertidumbre total, de hecho ahora estaba viendo que los mercados se cayeron ya, se desplomaron por esa incertidumbre. Oye, Daniel, qué bonito ese fondo que tenés, ¿qué es? Esto es la ciudad la ciudad del ISIS. Ah, qué bonita. maravilla, pero el fondo tuyo está mucho mejor. Miren, se lo voy a enseñar, se lo voy a enseñar. Me encanta, a mí me encanta la ciudad de Lima. ¿En qué parte de Lima estás? Estoy en Miraflores. ¿Estás en Miraflores? ¿Has llegado a Miraflores antes que Leopoldo? Increíble. Jovell, qué grande eres. Lo logramos, lo logramos. Lo hemos logrado. Por fin tenemos a alguien en Miraflores, Dios mío. Pero mira, Jovell, ¿cuál es tu expectativa al final de esto? O sea, el ánimo, el ánimo de la gente está, sí, es incierto, pero de alguna manera en ahí en Lima, ¿cómo cómo cómo está la situación? Esto evidentemente se va a aprender si Fujimori gana, ¿verdad? Eso va a ser un hecho porque la izquierda va a remeter en contra de todo lo que esté de pie. De hecho, ayer cuando la tendencia favorecía Fujimori, los izquierdistas se fueron a la OMP a protestar y a reclamar fraude. Ahora que está ganando Castillo, pues ya no hay fraude, ¿verdad? Ah, claro, sí. Eso es. Es que lo conocemos tanto. Los simpatizantes de Keiko, Joven, los simpatizantes de Keiko, ¿tú crees que vayan a no acatar el resultado? ¿O están más calcados? Mira, ahí se ve, o por lo menos es lo que yo percibo, podría estar equivocado, pero lo que yo percibo es que ahí se ve también la voluntad democrática de Keiko Fujimori. No ha hecho un llamado a la prudencia, a la calma. Ella se pronunció ayer, ha estado muy callada, de hecho, pero en su único pronunciamiento de ayer, llamó a la gente a la prudencia, a esperar los resultados finales. Entonces, yo creo que del lado de Keiko no habría discusión si el triunfo fuese evidentemente por Castillo, para Castillo, pero si es el escenario inverso, pues ahí se prende la cosa. Sí, una última pregunta, Joven, para no abusar de tu tiempo. ¿Ya Leopoldo se fue de Perú? No tengo idea. Oye, hay que expulsarlo, vale, pronto, pronto hay que sacarlo de ahí, porque la cosa no es tan grata. No tengo idea, no he investigado nada de eso. No, no, no te acerques. Sí, no, y la gente que haya creído que esto me lo dio Lilian Tintori, no, no me lo dio ella, era broma. Era un chiste, Joven, te agradecemos muchísimo por este contacto, sabemos que estás allá atendiendo, bueno, tu trabajo en varios medios, inclusive de Costa Rica, y sabemos que tu trabajo ha sido. En la Gaceta, que ahí estamos. En la Gaceta de la Iberofera, donde estamos los tres, ¿verdad? Y tu trabajo lo he seguido y he estado pendiente de tus reportes de allá. Gracias Joven Álvarez desde Lima, Perú. Oye, deja que también me despida Neomar, deja que me despida Neomar también. No me dejes hablar, Joven, él es así. Bueno, yo he tenido que lidiar con esto toda la vida, ¿qué voy a hacer? Oye, eso yo sé que es de verdad. Mande a comerciales, señor Neomar, y despídase. Salud, Joven, un gran abrazo. Hazme un favor, hazme un favor, Neomar, yo voy a tomar eso como tu despedida, pero voy a mandarte a corte. Ya regresan Neomar y el señor Daniel Lara Farías, Los Cabilleros, aquí en, y así nos va, en Radio Caracas Radio. RCR se está presentando a Lara y Hernández en y así nos va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. A tuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, sí, no tienes que moverte, van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be, con promoción de servicio de Pickup gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be, en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara Yerlandes por RCR 750 AM Muy bien amigos y estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Nos acompañó, oye, qué bueno, reencontrarnos con Jovel Álvarez en el corte anterior y bueno, ya ustedes lo han escuchado. No hay certezas de nada realmente. Yo pensé, Daniel, que Keiko Fujimori solamente había estado punteando en encuestas a boca de urna al principio de la noche del día de ayer, pero, por lo que nos dijo él, incluso ella estuvo toda la madrugada, estuvo todo el comienzo del día de hoy punteando hasta que hace rato es que han cambiado la tendencia con Pedro Castillo al frente, pero el tema es interesante o no deja de ser interesante lo del voto en el exterior. Yo no pensaba que eran tantos votos, estábamos hablando de más de 300 mil votos. No, la diáspora peruana es amplia, de barra, es una diáspora grande. Sí, claro, fíjate que, te cuento, nos comentaba una buena amiga en común sobre el tema de Barcelona, de cómo la primera comunidad de extranjeros en Barcelona, España, son los peruanos y se habilitó un gran centro de votación para ellos y ayer tomaron la ciudad, ya había ventas de tamales por todas partes y todo aquello, o sea, hay una comunidad bollante. En Venezuela tuvimos una inmensa comunidad de peruanos en varias ciudades siendo, yo conocí, yo recuerdo que la primera vez que yo tuve conciencia de la cantidad peruanos que había en Venezuela fue de muchachos cuando iba a pasar vacaciones con mis primos en Puerto Ordaz, donde la cuestión de las empresas básicas atrajo muchísimo obrero peruano y bueno, y había muchísimos amigos peruanos, todos tuvimos, porque además de eso los peruanos estaban normalmente también en los sectores populares, los que estudiábamos en colegio, en colegio público o privado, siempre nos encontramos un peruano o hijo de peruano en nuestro salón de clases, por lo menos ese fue en mi caso y no es raro, inclusive ya en la universidad, yo tuve compañeros de clase peruano desde la primaria hasta la universidad, literalmente, o sea, que sí, era una gente que se iba a trabajar, trabajaba muy duro fuera de su país y bueno, quedan por allí muchísimos, por supuesto que cada vez deben quedar menos en Venezuela porque poco a poco se han ido devolviendo pero bueno, pero es la realidad. Mira, Daniel, el caso es que por ejemplo acá alguien Karen Mercado nos dice hay hasta un millón de peruanos afuera contabilizados, lo que sucede es que bueno, estarían votando 300 mil, mira, el caso es además que Naika Díaz que está en Perú nos dice donde está bajo él es la avenida Larcomar, eso es en Miraflores, para quienes no saben creo que Miraflores es de los barrios más acomodados de Lima Sí, de hecho es el más porque está Miraflores y está San Isidro el primer país que yo conocí cuando de las primeras que yo salí de Venezuela fue Perú, Lima y este el arco tiene una cosa espectacular que es esa maravilla arquitectónica que es el centro comercial Larcomar porque el arco tiene un gran acantilado de esos que se ven allí en ese océano en esa costa oceánica un gran acantilado y en el borde de ese acantilado está construido el centro comercial y tiene unas grandes terrazas donde hay restaurantes y sitios de estar donde tú te sientas y ves aquel inmenso océano y si es una noche de luna es una maravilla es una zona es una cosa maravillosa está la zona de Barranco que es una zona interesante también para pasear y con unos restaurantes muy buenos está Miraflores que bueno que es una zona importante para uno yo diría que es una de las zonas más exclusivas de Latinoamérica se escodea con las mejores zonas de la ciudad de Bogotá y de las mejores zonas que otrora estuvo Caracas yo estuve allí en un hotel donde estuve una sola noche que quedaba en el en el campo de golf del del country club de Miraflores imagínate tú ¿no? qué belleza el country club Miraflores tiene un country club en el campo de golf me acuerdo que el hotel se llamaba el hotel golf los incas una belleza de hotel y tú tenías vista el campo de golf de aquella maravilla está San Isidro que también es una zona una zona muy bonita pero en realidad yo te digo algo yo en lo particular tengo un recuerdo muy bonito de la ciudad de Lima y sobre todo de su centro histórico oye qué belleza el centro histórico de Lima es bueno yo conozco el de en la América Latina conozco el centro histórico de Lima el centro histórico de Bogotá y el centro histórico de Montevideo y mira el de Perú es un gran etcétera una belleza arquitectónica obviamente un virreinato igual que el de Bogotá y sorprendentemente lo que se ve en Montevideo es una gran belleza Montevideo es un paraíso escondido de verdad una ciudad muy bonita también en cuanto a su arquitectura colonial pero parece que todo eso lo quiere destruir el comunismo pana pero fíjate tú allá quería ir Daniel a la figura de Pedro Castillo y el por qué Pedro Castillo virtualmente sería el nuevo presidente del Perú ojo no lo es todavía oye deja el pesimismo pana deja la mala vibra mira el caso es estás dando ganador al tipo ese que llegaste es muy es muy o sea es muy fácil despachar el asunto porque para uno o sea qué ve uno el observador exterior el que está lejos de toda esta situación con el caso peruano uno dice cómo es posible lo primero que arrancan son las preguntas cómo es posible que un tipo que se declara comunista porque repito o sea lo raro que tiene Pedro Castillo es que él no ha ocultado nada él ha sido completamente transparente por lo menos en lo malo que él quiere hacer o sea yo no sé si él tendrá alguna cosa buena que hacer quizás porque no todos somos absolutamente malos pero todo el catálogo de atrocidades que ha hecho el chavismo por ejemplo en los últimos 20 años en Venezuela y que ha hecho todas las sucursales del foro de Sao Paulo en América Latina Pedro Castillo estaría más bien contento de repetirlas en el Perú por lo que él ha propuesto durante toda esta campaña en estos meses eso es lo que nos ha transmitido públicamente ahí es cuando uno dice bueno cómo es posible que esto sea así y tiene que haber explicaciones Daniel tú que conoces al Perú mejor que yo lo primero que veo es que la gente obviamente está hastiada de esos partidos políticos la gente está hastiada de la representación política tradicional del Perú yo desde que arrancó esta campaña Daniel te lo dije cuando yo vi que el APRA además después del suicidio de Alan García Pérez que no ha tenido la capacidad ni de presentar un candidato propio yo dije bueno esto no va para ningún lado porque no es que ganes la elección pero cuando tú tienes un partido que se parece mucho a Acción Democrática en Venezuela que está más o menos en las mismas condiciones en las que cayó Acción Democrática en Venezuela para que me entiendan que es no tener tú sabes lo que es que un partido que tiene el APRA tiene es más viejo que Acción Democrática creo que es centenario el APRA o casi centenario y no tiene cómo presentar un candidato presidencial ni siquiera tiene el aguaje de hacer una interna o decir que hay alguien que disputa la presidencia esto va muy mal pero si lo miras más allá la democracia cristiana no tiene a nadie tampoco que haya presentado de hecho ¿quiénes son los que llegan tras Fujimori justamente como candidatos del antichavismo peruano? un profesor universitario un empresario Hernando de Soto el otro se me olvida el nombre siempre no sé por qué se me olvida pero se me olvida debe ser muy pichirre son candidatos que no tienen nada que ver con los partidos entonces allí es donde yo digo que el tema de la empatía llega hasta cierto punto porque uno tiene que entender o ponerse en los zapatos del otro para ver qué es lo que el otro juzga conveniente o no juzga conveniente yo como venezolano y tú como venezolano muchos hemos vivido las tragedias del socialismo y muchos hemos vivido las tragedias del socialismo chavista que es peor aún pero yo creo que los peruanos más que hacer una apuesta esto es lo que no comprende mucha gente por el socialismo o por un candidato que es chavista por decirlo de alguna manera porque eso es lo que parece Pedro Castillo ser tiene todos los modos lo que está haciendo la sociedad peruana es terminar de con la mandarria matar las cucarachas que ellos piensan que son los partidos políticos de pero fíjate yo soy yo soy contrario a hablar de este de este problema por por secciones yo siento que nosotros estamos analizando al cuerpo como si cada una de sus partes fuese independiente es decir oye la la pierna derecha no se quiere comportar y caminar correctamente porque la pierna derecha entonces está loca la pierna derecha no quiere seguir viviendo no no es la pierna es el organismo completo y se llama Iberoamérica eso que llaman ahora la Iberoesfera eso que 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 conocimos una vez como Hispanoamérica bueno ahora es la Iberoesfera bueno tenemos tenemos claro o sea habla de Iberoesfera para para incluir a todos los los que de alguna manera hablan el español en el mundo pero si hablamos de Iberoamérica y añadimos a a los países de habla hispana del Caribe Dominicana Puerto Rico y Cuba oye llegamos a la conclusión de que nosotros no hemos superado nuestro nuestras taras coloniales de que nosotros decidimos ante el desaguisado que para algunos significó la independencia porque hay gente que todavía no ha asumido la independencia y todavía actúan y sin 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 manifestarlo como españoles como si fuesen súbditos como y de paso súbditos de un rey autocrático de una monarquía autocrática es que era una monarquía constitucional bueno eso se ha materializado en toda la América Latina en toda la América Hispana en una búsqueda permanente de un sustituto para el monarca y lo ha sustituido con un caudillo y eso y de eso no escapa ninguno no escapa ninguno todos todos van por el mismo camino todos o es que acaso me van a perdonar pero lo que se está lo que se ve en el caso de Colombia con la figura de Álvaro Uribe que es eso sino caudillismo que es el chavismo sino en efecto un agraro un exceso criminal que se sirve de ese tema del caudillismo del gran jefe lo que estamos viendo en el caso de Chile que es bueno lamentablemente en Chile se han constituido pero en Chile hay hasta una cosa más trágica que hay sorteo de caudillos caudillos eternos además entonces aquí desde el año 88 con el regreso de la democracia si no se muere Patricio Albuin todavía estaría de candidato si lo está Eduardo Frey lo está Michel Bachelet lo está Ricardo Lago Sebastián Pillera va por la segunda o sea lamentablemente esa intención de estar siempre construyendo hegemonías para permanecer en el poder es lo mismo exactamente bueno lamentablemente la relación a Keiko Fujimori es hija de un presidente y lleva cuatro candidaturas o no estoy diciendo que me gustaría que perdiese ahorita yo de verdad entre el abismo y un mal gobierno preferiría un mal gobierno obviamente pero caramba es que es para es para llamar la atención de que América Latina completa tiene ese problema aquí nos decía alguien no sé ese mensaje aquí en el chat de YouTube bueno que hay que inventar una vacuna para Latinoamérica para que deje de votar de esta forma pero pareciera pareciera mira por cierto saliendo un poco del tema del Perú que ploma mentazón hay ahorita en la cota 905 ah para variar si tiene la sospecha porque se oye algún audio de fondo bueno si es eso ah tienes sinfonía sinfonía no si te estoy rodando estoy rodando ahorita pelotón 2 aquí ah tienes tienes un concierto en la llanura un concierto en la llanura en el chico que quien está alzado ahora el coqui se alzó no si porque se alza se alza semanal lo que pasa es que el tipo no sé si es que lo dejan alzar o no bueno pero el caso es que ahí está será que están celebrando algo de repente que están celebrando porque ya sabe quien ganó el Perú ah puede ser puede ser apuérate que ha habido una gran cantidad de malandros que se fueron para el Perú a Chabaina allá que si el tren de Aragua que si el tren de allá que se una cosa impresionante que Chávez no cumplió Chávez que se murió y no volverá que cumplió esa promesa de no cumplió la promesa de construir de 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 unificar a Venezuela a través de un tren pero lo que si dejó fue a esos trenes delictivos que si el tren de Aragua que si el tren de los valles que si el tren de del huarico que si el tren del llano que si el tren de no sé dónde y el único tren que no funciona es el del metro de Caracas imagínate tú ese es el que no funciona porque los demás están pero aceitaditos Robert Zennemich dice acá la falta de educación en los programas académicos que enseñan sobre lo nocivo y destructivo que es el socialismo asesino yo quiero insistir en esto Daniel yo estoy más que seguro por lo que estoy viendo ojo yo no soy conocedor profundo de la sociedad peruana ni nada pero por lo que estoy viendo me da absolutamente la sensación de que la votación de Castillo es una votación muy 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 parecida a la de Chávez en el 98 que no era en modo algún una votación ni por los programas de Fidel Castro ni por el socialismo ni nada de eso ojo yo no estoy exculpando a la sociedad peruana pero lo que quiero es ser fiel con lo que creo ver sobre esa sociedad peruana el día de hoy yo creo que esta gente no sabe en el berenjenal que se está metiendo y creo que por cierto no estamos haciendo nosotros al araca con lo de Castillo porque el tipo tiene la extraña virtud de a diferencia de todos los comunistas de la región ser sincero y si es sincero imagínate todo lo que viene detrás de esa sinceridad o sea el tipo puede ser peor que Chávez en Venezuela porque Chávez nunca dijo repito lo que iba a hacer en Venezuela entonces bueno Jorge Montenegro saludos Ramón Muñoz Castillo ganaría por el llamado voto castigo pero los peruanos creen que sus instituciones son fuertes y que ellos no van a ser otra Venezuela eso dice Ramón eso decíamos los venezolanos sobre Cuba y nos equivocamos no somos otra Cuba estamos peor que Cuba porque si hacemos si hacemos análisis de cómo está la situación en Venezuela para empezar cuantitativamente la población venezolana es superior en número a la población cubana por lo tanto el padecimiento es mayor en número de personas de seres humanos en segundo lugar el tema cubano tuvo la ventaja durante muchísimos años de la ley de ajuste cubano que les permitía prácticamente migrar con beneficios a los Estados Unidos eso no lo tiene ningún Venezuela ningún venezolano en ninguna parte del mundo en tercer lugar durante buena parte de la revolución cubana cierta burbuja de buen vivir pero es que además de eso para desgracia de los cubanos y de los venezolanos todo lo malo todo lo malo del castrismo se fue a Venezuela y se unió con todo lo malo del chavismo de tal manera que entonces termina siendo el chavismo un látigo con el que se castiga al venezolano y al cubano la desgracia venezolana es una desgracia para el cubano también porque gracias al dinero gracias al dinero que el régimen cubano obtiene del régimen venezolano pueden tener recursos para seguir reprimiendo y oprimiendo al pueblo cubano yo no sé por qué no hemos entendido eso yo no sé por qué no se ha entendido fíjate que para que tú veas ningún falsario y protibulario por supuesto que no ha siquiera osado acercarse al movimiento patria y vida de cuba para por lo menos ver qué es lo que está ocurriendo aquí para por lo menos tener una idea de cuál es ese fenómeno que está ocurriendo en ese país ni siquiera ha habido un pronunciamiento chico de ninguno venezolano vinculado a la política diciendo oye mira fulano y fulano nosotros los apoyamos y ahora no pero espérame yo vi a este señor ferrer que fue famoso creo que es el no sé si es el dirigente de patria y vida o el del otro movimiento no es san isidro le mandó un mensaje a guaidó o sea que puede ser peor puede terminar lilian en la habana visitando oye oye no que dios los proteja vale oye los cubanos que han pasado tanta desgracia le van a mandar lilian también no vale no 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 mira no es que daniel sánchez daniel sánchez tomen en cuenta que los presidentes no duran el periodo nunca en perú a palo lo van a terminar sacando ojalá quien sabe vamos a despedir esta parte vamos al corte comercial vamos al corte ya venimos y venimos con más y así nos va escuchamos y así nos va con lara y hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por rcr 750 am sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve en il sapore de la nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes como el delicioso steak pimienta un lomito con salsa de crema picante o el famoso cartocho de lomito que viene preparado con queso gratinado tocineta y champiñones acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada césar de il sapore de la nonna visítalos en la avenida victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana il sapore de la nonna el sabor de italia en caracas a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los estados unidos a venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en tampa orlando y miami sin ningún costo adicional si si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM seguimos en la parte final y así nos va y leemos algunos mensajes Rafael Armas dice así decíamos los venezolanos que no éramos Cuba Robert Jiménez dice la falta de educación en los programas académicos que enseñan sobre lo nocivo y destructivo que es el socialismo asesino bueno eso también es una de las razones Engelberg Bernal nos dice parece ser que siempre hemos elegido condenarnos nos dice por aquí Guevara Peruzuela Dios mío Dios no lo permita por aquí nos dice Miguel Peraza acá hay muchos resentidos aún vean en Venezuela como saltaron los ñangas a los disqueopositores con su discurso iberato anti yanquis porque USA no va a donarles vacunas a Maduro por aquí nos dice Fanny Manu sí Daniel pero es que la descomposición política de los partidos en general en Sudamérica ese es el drama en Latinoamérica en general y ese es el cambio de cultivo mira sí pero es que es la sociedad política quién escoge la sociedad política quién pone allá a los políticos quién vota por ellos quién es el que no le exige la sociedad entonces la sociedad civil la sociedad en general lo que llamaban las fuerzas vivas entonces qué termina ocurriendo aquí bueno que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción como decía Bolívar y resulta ser que a las clases políticas cuando ven que pueden resolver su permanencia en el poder con el reparto y con el populismo a una población hundida en la miseria y en la falta de educación lo menos que hace lo menos que hace es invertir en la educación la famosa frase del delincuente en formación supuesto relevo del chavismo Héctor Rodríguez cuando era nada más y nada menos que el ministro de educación de Venezuela que es mucho decir el tipo lo dijo en cadena nacional no vamos a darle educación a los pobres para que salgan de la pobreza y pretendan ser escuálidos eso para que se nos convierten en escuálidos dijo el tipo o sea esa es la doctrina educativa nosotros pasamos del estado docente de Prieto Figueroa al no vamos a educar pobres para que se metan a escuálidos de Héctor Rodríguez por la famosa frase popular burro que piensa vota la carga evidentemente yo necesito que sigan siendo burros para que sigan votando por mí eso es lo que los tipos dicen y es lo que los tipos practican y se practican desde hace rato desde hace rato y busquen ustedes en la propuesta de la oposición falsaria y prostibularia y se darán cuenta que no hay ninguna propuesta educativa que debería ser el eje de la propuesta el eje de la propuesta para salir del socialismo y de una población que decida votar por populistas debería ser la educación y ninguno de esos tipos habla de educación que va a estar hablando de educación Stalin González y ni siquiera se pudo graduar a la universidad ese burro el zapatao que va a hablar de educación ese poco de muchachos buenos para nada que pasaron por una universidad y la universidad no pasó por ellos y ni siquiera tienen el agradecimiento luego de haber pasado por el sistema público educativo de pensar en elevar el nivel educativo del país no lo que dice no 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 piensan igual que Héctor Rodríguez lo que pasa es que no lo dicen en elevar pero es que estudiando Daniel como nos dijo aquel personaje estudiando y con ética no se llega a Miraflores si que con ética no se abren las puertas de Miraflores nos dijo un personaje una vez que fíjate que ese personaje se fue de ADE para Voluntad Popular y después no se después se fue no sé a dónde se fue sin ética de ADE y logró entrar sin ética a Voluntad Popular obviamente pero que pero no ha llegado a Miraflores todavía no primero llegó Joven a Miraflores te das cuenta te das cuenta se nos acabó este programa se nos acabó es que no se puede José Daniel Ferrer es el Luis Pérez nos acota José Daniel Ferrer es el dirigente de Patria y Vida el movimiento Patria y Vida de Cuba y dice José Luis Pérez José Daniel Ferrer es un valiente efectivamente lo es vamos a tratar de hablar con esa gente vamos a buscarlo oye sí vamos a llamarlos vamos a ver si hay manera de llamarlos por teléfono o algo y ponerlos a hablar a ver qué tienen que decir el movimiento Patria y Vida y el movimiento San Isidro que es un movimiento no tan político sino un movimiento más bien cultural y que algunos no le dan tanta importancia son movimientos interesantes en la Cuba de hoy ojo sabiendo sabiendo las limitaciones que hay dentro de las expectativas de cambio en la Cuba de hoy que es la misma de hace 10 años que es la misma hace 30 o sea y sabiendo también y sabiendo también lo difícil que es tener una oposición genuina y real verdaderamente oposición que no sea un fake dentro de un sistema opresivo como el sistema cubano porque si el sistema cubano no permite disidencia en Venezuela imagínense usted lo que puede permitir dentro de Cuba pero bueno uno no quisiera perder la esperanza de que estos tipos en realidad puedan puedan significar por lo menos un atisbo porque si ha habido reacciones en Cuba ha habido resistencia durante los 60 años ha habido acciones de cubanos valerosos que han arriesgado hasta su vida por ver la democracia llegar a su país y eso es algo que también se ha ignorado fíjate que ha sido tan macabra la prensa de izquierda y tan perverso el régimen cubano que ha logrado ocultar nombres por ejemplo como el de Sosa Fortuny un hombre que pasó 40 años de su vida preso y murió preso en la cárcel en las cárceles de los Castro pero bueno Neomar lamentablemente se nos acabó el tiempo despida despida bueno nosotros nos despedimos por el día de hoy les pedimos que por favor nos acompañen mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcr 750am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente de Neomar Hernández certificado número 25178 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social